La coraza de justicia nos recuerda que la vida cristiana debe estar marcada por el compromiso de vivir en fe y obediencia a Dios y su palabra. Vivir y actuar según su voluntad es la forma en que mostramos nuestro amor hacia Dios y nuestra gratitud por sus bendiciones. La palabra de Dios nos guía y entrena para vivir una vida de rectitud, amando a Dios sobre todas las cosas, honrando a los demás, cuidando nuestra conducta y rindiéndonos a la voluntad de nuestro Dios. Al vivir de esta manera nos protegemos con la coraza de justicia como una barrera contra el mal. Vivamos en obediencia a Dios y a su palabra.